¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackhull, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lufia and the Fortress of Doom. Nos encontramos, supuestamente, si no estiran un poquito más el chicle, estamos supuestamente en la antesala de la mazmorra final. No en la antesala del jefe final ni nada por el estilo, no estamos en la mazmorra previa a la zona final que es la torre de Glashdar. En el vídeo anterior, si no recuerdo mal, terminamos de hacer la cueva al norte de Glashdar donde conseguimos una llave para poder entrar a esta torre. Luego hicimos una cueva que iba desde la zona, la torre de Glashdar está rodeada de montañas y además encima está la fortaleza del mal, donde están los sinistrals. Y si intentas acercarte con el Falcon, ahora ya el avión, antes era barco, luego submarino, ahora avión, si intentas acercarte, pues hay como una especie de campo electromagnético que no te deja acercarte. Por lo tanto, tenemos que ir a pie. Conseguimos la llave, luego entramos a una cueva que cruzaba desde el anillo exterior al anillo interior. Y por último, llegamos a esta torre, la cual creo que estrenábamos, es que es el primer vídeo que grabo hoy y tengo que ubicarme todavía. Estrenábamos planta, aunque habían varias zonas a las que seguramente tendremos que volver porque habían como unos circulitos que sin activar, parecían como teletransportadores. Pero eran unos círculos que estaban en gris, que normalmente suelen estar de color rojo o de color azul normalmente, no, de color azul, de rojo no, es de color azul como suelen aparecer esos circulitos. Y supongo que habrán teletransportes o que habrá que tocar alguna palanca para poder activarlos y que nos lleve hasta los cofres. Supongo, insisto. Entonces, estamos en planta nueva. En principio, por lo que veo, si hacemos caso al suelo, en principio tendríamos que ir recto. Vale, y ver si hay camina derecha a izquierda. Vale, tengo que curarme. Lo primero de todo, que estos dragones arriban que da gusto. Bueno, este, para llevarme la contraria, no ha pegado. Y aquí seguimos, a ver cuántos niveles subimos en este vídeo. Vamos a dos niveles, o sea, sin pararme a farmear. Bueno, estoy parándome a farmear, estamos subiendo dos niveles por vídeo. O sea, y no me estoy dedicando solamente a luchar, ni nada por el estilo, ni me he puesto el anillo que aumenta la probabilidad de jefes. O sea, de jefes, de combates aleatorios. Vamos a ver. Magia de el prota, que es el que luego no utiliza magias. Es que, la verdad es que es bastante largo todo el trayecto. O sea, hemos hecho una cueva. O sea, si no hay un punto donde nos dejen... Ah, mira, este es nuevo, ¿no? Vale, que hay de una. Sí, era mago, digo, va a tener poca vida. O sea, teníamos que hacer la cueva prácticamente del tirón. Es cierto que al principio de la cueva, no tiene mucho sentido, pero al principio de la cueva había un sitio donde podíamos descansar. O sea, que también servía de punto de farmeo bestial. Es que 8.700 de experiencia. Es que es salvaje lo que dan. Además, como ya no escala más el juego, o sea, cada vez necesitábamos más puntos de experiencia, pero ahora como se nos ha quedado clavado alrededor de los 100.000 puntos, pues subir de nivel es cuestión de tiempo. Pero bueno, hacer esta torre y luego supuestamente hacer la mazmorra final, otra vez, que ya la hemos hecho, o sea, lo que es la fortaleza, ya la hemos hecho. La recorrimos cuando estaba bajo el agua. Me parece un poquito meh, pero vale. Fijaos, esos son los círculos a los que yo hacía referencia. Eso es de ahí. De hecho, hay algo en la... No, no, es dibujo. Llamar a estos tíos hongos... No estoy convencido, eh. No estoy para nada convencido. Vale. Hola, ¿qué tal? Encontramos revivir. ¿Veis como en la pared hay como unos dibujitos? Pero no, no, no. Estoy viendo que están por toda la pared. Estos de la guadaña tocaban mucho la nariz, así que dejamos que a nuestros atacantes más duros les peguen. Y claro, también va a haber camino por aquí, ¿cómo no? Nada, me la juego. Pues me la juego y perdí. Se quedaban los dos enteros. Y nos llevamos la hostia. Por cierto, ese ataque de dragón ahora se ha vuelto muchísimo más débil. No sé si os habéis fijado. Pero se ha vuelto muchísimo más débil. Antes hacía unos 80 puntos de daño y aquí a los que más le ha hecho 40. Vale, vale. Pide ayuda, pide ayuda. Jering sube de nivel, 10 puntos de vida, 11 de magia, 4 de fuerza, 7 de inteligencia, 5 de agilidad. Joder, qué bien. Así da gusto. Aquí no hay nada. Sí, sí, ahí sí. Protección, poder, calabazón. Vale, salimos para arriba. Bueno, una cosa curiosa que tenía esta torre, a la que me estoy acordando, es que teníamos un pasillo. No he revisado nada, tenía que haber revisado. No lo he hecho porque estoy ya en modo, me quiero pasar el juego. Y está mal hecho. Es algo que debería de haber corregido, pero bueno, no pasa nada. Era un pasillo que era como infinito. Que había un cartel. Mira, un cartel. Pues mira, justo por hablar. Había como una serie de puertas. ¿Veis? Y aquí había un cartel. Y el cartel te decía, tercera planta. De eneloto ponía segunda planta. Pero es infinito. De hecho... A ver. ¿Estamos en el mismo sitio de antes? Sí, estamos en el mismo sitio de antes, ¿verdad? Sí. Fijaos en un detalle que me acabo de dar cuenta. Como se nota que desde el primer vídeo estoy fresco. No estoy agilipollado, como suele ser mi estado normal. Me acabo de dar cuenta de una cosa. En realidad, hay dos puertas. O sea, el pasillo es infinito. Pero solo hay dos puertas. Ese héroe... Ese héroe me va a dar el follón. Que se ve venir. Ese héroe me quiere dar el follón. Ataca a los malos, no a los buenos. ¡Joder! Venga. Todos menos uno se van a morir. Calaveras estas tienen más vida de lo que parecen. Lufia sube de nivel. Tres de fuerza. Cinco de inteligencia. Me sirve. Magia de Lufia. Utilizamos estímulo aquí. Para recuperar un poco del susto. Vale. Fijaos en el detalle. Da igual que vayamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahí, esta puerta lleva un dibujito. Nosotros hemos ido hacia la derecha, ¿no? Vale. Pues vamos a ir otra vez hacia la derecha. Fijaos que tiene como una marca gris. Seguimos a la siguiente puerta. La siguiente puerta no la tiene. Aquí es donde está el... Joder, yo lo diré. Está el cartelito de... Es la tercera planta. Y aquí vuelve a estar otra vez... El... La... La marca en la puerta. Es decir, nos están señalando que... De qué puerta venimos y a qué puerta vamos. Entonces ahora tenemos, pues... Una nueva planta a nuestra disposición. ¡Eour! 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 ¡Eou! No hay nada aquí, hay una puerta. Estos tíos son muy fuertes, dan mucha experiencia, pero son muy fuertes, magia, todos más o menos están bien. Vale, hemos subido lo suficiente de nivel como para que el daño haga que los dos ataques fuertes de nuestro equipo físicos sea suficiente. Vale, en principio esto es todo lo que hay por aquí, lo cual nos va a hacer cambiar de planta. Esta es la cuarta planta de la torre Glashdar y aquí tenemos como una especie de barricada. Vale, la barricada me da mal rollo. A ver un momento. Vale, estamos atrapados, ¿lo veis? A un lado y al otro. Vale. Esto sería una salida. Volveríamos otra vez al pasillo, pero fuera de esa zona. Hombre, mira, nuevos enemigos. Chorragua y Ola de Fuego. Hay algunos nombres que tienen delito, ¿eh? O sea, amor y respeto y todas esas cosas, pero les zumban, ¿eh? Me he pasado. Sí, me he pasado, me he pasado muchísimo. Vale, más o menos ya los tengo controlados a esos. ¿Y este qué? Es un chorro de agua y ataca físicamente. A la 3.000 de experiencia cada uno. Eso es una salida, esto de ahí abajo. Mira, estamos en una zona elemental. Vale, matamos de un golpe. Matamos de un golpe a esos bichos. Y nos ahorramos eso. Vale. Ok. Transformas en esta zona 9.000 por combate. ¿Por qué? Porque sí. Porque nosotros lo valemos. Flecha oscura. Aquí abajo hay algo. Imagino que aquí no cambiaremos de planta. Y ahora nos matamos de un golpe. Porque no quieren. O algo así. Me parece que en unos combates somos más fuertes que en otros. Bueno. Eso se arregla con un par de niveles arriba y ya está. No pasa nada. Anillo oscuro. Y milagro. Anillos. ¿Teníamos anillos oscuros, no? No, no. No teníamos ningún anillo oscuro. ¿Qué edad lo que teníamos? Eran flechas oscuras. No, protección oscura. Teníamos protección oscura. Pero anillo oscuro no teníamos ninguno. Vale. Anillo oscuro, ¿qué hace? Protección al daño oscuro. Sí. Pero no cambian nuestras estadísticas. Vale. Anillo oscuro es simplemente prote... Seguramente nos hará falta. Si nos lo dan es porque nos hará falta. Ahora que hay de un solo golpe. Es la maldición que tenemos siempre. Si ponemos a alguien que ataque con el... Hacemos dos ataques al mismo enemigo, cae de uno. Y si no, pues... Y si lo dejamos solo, no lo matamos. El caso es desperdiciar turnos para que ellos nos peguen. Hemos empezado el vídeo en nivel 62. Ya estamos en 64. O sea, aquí te paras. Quizás aquí no, pero en algún sitio cercano te paras. Y empiezas a liarte a subir niveles. Y yo que sé, por ejemplo, en la cueva que llevaba esta torre. Te paras y dices, antes castilla. ¡Pum! Y a darle. Vamos a ver. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá y esto para acá. Vale. Matamos de una. Vale. Vale. Daño asumible. Este se revela. Este se revela. Es que de 9.000 en 9.000 aquí clavados. Virgen de amor hermoso lo que podemos hacer. Qué desastre. Vale, pues... Claro, lo que no vemos... Lo que no se ve... Este suelo... Es igual que el que teníamos en el otro lado. Entonces... Este es el único camino que hay. Es lo que no me queda a mí claro del todo. Otro teletransporte más. O se supone que es un teletransporte. Antídoto. Otro teletransporte. Ojo. Cuidado aquí. Puerta. Aguró. Sume de nivel. Aguró. Vale. Nueva planta. Ahora sí que tenemos distintos colores. Entonces aquí abajo que hay. Tenemos que estar ya cerca del tope. Porque cada vez los trozos son más pequeños. Pero bueno. Eso tampoco funciona. El caso es que... Esos círculos... Son algo. Vale. Esto es repetir. Aquí se puede ver claramente que repetimos. Así que entramos por este otro lado. Así que... ¿Qué? Ok. 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 Estos son nuevos No son muy duros Pero Mirad que hostias meten Vale, son elementales eléctricos O de tierra No, han lanzado terra Serán elementales de tierra No sé que ha sonado así como un rayo Vale Vale, por aquí subimos de nivel Tres interruptores deciden el destino ¿Cuál llevará a la fortaleza del mal? El interruptor rojo devuelve los tres a la normalidad Vale, aquí... Ok, vale No me ha quedado claro, pero es lo que hay Esto es un teletransporte Que nos lleva A un punto donde podemos recuperar vitalidad Vale Vale Si podemos recuperar vitalidad Al otro lado podremos recuperar Vale Venga, venga ya Venga, venga ya Venga, venga ya Venga, venga ya No, 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 no Vale O sea, este teletransporte Nos lleva a un punto de cura Vale O sea, un punto de farmeo Por aquí No hay nada más Creo Vale 130 daño mágico es mucho daño, ¿eh, chaval? O sea, córtate. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Que yo me aclare. Ahí tenemos otro teletransporte. Y tenemos tres botones. Y una salida al norte. Pisa el interruptor y usa el portal para ver dónde lleva el camino. Vale. Hasta ahí, correcto. Hasta aquí, todo correcto. La cosa es, si yo salgo por aquí, ¿dónde voy? Por aquí continúo. Sexta planta. Y si vengo aquí, aquí hay un teletransporte. O sea, que estoy atascado. Vamos a ver. Vale. Entonces, el rollo, pero es que no me salen las cuentas. A ver, dadme un momento. Se supone, se supone que yo puedo pisar uno de estos tres interruptores. Si piso un interruptor, el teletransporte me enviará a un lugar diferente. Y cuando pise el rojo, el que está rodeado de la alfombra roja, se resetea. Eso es correcto, ¿no? Es lo que me están diciendo. Y tengo que encontrar el que me lleve a continuación de esa zona. Vale. Es decir, si yo piso, por ejemplo, si yo piso este. Vengo aquí, que no sé lo que es este lugar. Claro, hay muchos lugares que simplemente es dar la vuelta, ir hacia atrás. No estaban los lugares muy ocultos. Pero nosotros hemos encontrado más círculos que esos tres botones. Ah, tío, me acaban de hacer un kill. Me cago en 10. Pero me lo estoy diciendo en serio, cabrones. A ver, puedo volver. Puedo volver y curar. Pero bueno, tenemos... Ha sido mala suerte que nos hayamos comido esto, coño. Podemos resucitarlo sin problemas. Ah, tío. A comerme una muerte ahora. Vale. Ah, no, espérate, si lo podemos hacer con magia. Era... Claro. Muerte. Y luego podemos utilizar campeón para recuperar toda su vitalidad. Vale. Vale, aquí ya hemos estado. Este es uno de los círculos en los que ya hemos estado. Y como salen los clérigos, tiene que ser... De la tercera planta para arriba. Es que, claro, no me acuerdo dónde están situados todos los círculos. Pero, a ver, nos... Perdonad. Nos encontramos dos, nada más empezar la torre. Que estaban como rodeados de un precipicio. Y había un cofre en cada uno de ellos. Habían dos. Tres, cuatro... El de arriba que hemos encontrado el último de todos. Puede ser que hayamos encontrado seis tranquilamente. Y se supone que tiene que haber mínimo un séptimo. Seis. Voy a decir que hay seis. Y debería de haber un séptimo que me lleve a continuación. Un séptimo que no he visto todavía que me lleve a un lugar nuevo. Que es decir, la salida de esta torre. O que me lleve a la planta superior de esta torre. La cual me llevaría a la fortaleza. Vale, está el cofre abierto. Quiere decir que hemos estado aquí. Hostia puta. Hostia puta, gente. Hostia, con eso no contaba yo. Hostia puta, gente. Ahora entiendo por qué están los carteles. Esta es la segunda planta, esta es la tercera. Mira, me cago en diez, gente. Hostia puta. Ahora lo entiendo. El portal se activa. Y luego se desactiva. Es decir, allá donde vayamos, vamos a retroceder. ¿Os acordáis los cuatro botones que había en la torre de los piratas? Si fallábamos, nos salía un combate y teníamos que volver a probar otra combinación. Aquí tenemos que probar combinaciones hasta que al final demos con la buena. Si no damos con la buena, primero hay cofres por ahí perdidos. Hay dos cofres que yo caigo ahora mismo que están perdidos. Y luego otros lugares que están Dios sabe dónde. O sea que tengo que volver a rehacer todo. Hostia, gente. Hostia. Claro, ¿dónde estoy? ¿A dónde tengo que ir? ¡Buah! Esto es un festival. Claro, aquí no terminas en nivel 65. Aquí terminas en nivel 100. Bueno, y encima de todo con los bichos estos repartiendo que da gusto. A ver, estamos en una planta alta. Eso está claro. Pero, ¿dónde estamos? Se supone que la puerta de arriba siempre es la que nos lleva al pasillo. Pero claro, esto es... No, 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 no. Esto no está bien. Esta es la que estábamos encerrados. El camino continúa por el otro lado. No estamos muy lejos del principio. Pero claro, si cada vez que me equivoco vuelvo, pues amárgate. ¿Veis? Aquí está la pasarela. Allá abajo... Allá abajo creo que había un portal de estos de teletransporte. Y aquí están las dos. Una es para descansar y la otra era para ir al sitio este de marras. Entonces, claro, reseteamos. Vamos a ver. Y sin tocar ningún botón, ¿dónde nos lleva? Sin tocar ningún botón, nos lleva al principio del... Madre mía. Claro, ahora esto es una putada enorme. Porque es que encima de todo, nos vamos abajo. O sea, acabamos de empezar la mazmorra otra vez. Hay que repetirlo todo, chaval. A ver, la cosa es... Es que no puede ser. Es que no me salen las cuentas. Es que hay más puntos de teletransporte que botones. Los pulsamos... Ah, bueno, espera, 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 espera. Un momento, tiempo, tiempo, tiempo. Y si... Claro, estaba pensando, opciones. Pulsamos el botón 1, pulsamos el botón 2, pulsamos el botón 3, pulsamos ningún botón. Ya son cuatro, pero no me salen las cuentas. Pero claro, también los podríamos pulsar todos. Pero si los podemos pulsar todos, también podemos pulsar dos. El primero y el tercero. El primero y el segundo. El segundo y el tercero. Lo cual daría un montón más de combinaciones. Daría pulsar. No pulsar ninguno. Pulsarlos todos. Van dos. Pulsar el primero, el segundo o el tercero. Serían tres opciones más. Y luego sería, primero y tercero. Primero y tercero. Primero y segundo. Y segundo y tercero. En total son ocho combinaciones. Ocho tele... Hay ocho posibilidades de donde vamos a caer. Una de esas ocho es la buena. Pues me río yo. Me río yo de esto. Claro. Y lo malo es que damos toda la putísima vuelta. A ver. Y luego, lo peor de todo. Si encontramos la buena. No podemos ir hacia atrás. Es decir. Por ejemplo. Yo quiero conseguir el otro cofre. Hemos conseguido el cofre que estaba en el teletransporte de la derecha. Pero hay otro cofre que estaba en el teletransporte de la izquierda. Imaginaos que en la siguiente. Tengo suerte. ¿Vale? Y consigo avanzar. A la siguiente zona. Avanza a la siguiente zona. Pero. Avanza a la siguiente zona. Pero entonces claro. El teletransporte desaparece. Por lo tanto yo vuelvo atrás. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y se va todo al carajo. No habría un backtracking. No podría volver otra vez. Porque se ha apagado el este. Una vez que avanzamos. Avanzamos. Y no podemos volver atrás. Claro. Ahora entiendo por qué el punto de guardado está donde está. O sea. Perdón. No hay punto de guardado. El punto para curarnos está donde está. Eso ya es más comprensible. Porque está donde está el punto de guardado. El punto para curarnos se encuentra donde se encuentra. Y. Claro. Esto es para tirarte aquí hasta que te amargues. Pero claro. Si no encuentras la salida. Y tienes que apagar la consola. Como no hay punto de guardado. Tendrías que guardar en el pueblo. Tendrías que huir con el personaje de Yerin. Salir de la mazmorra. Retroceder completamente. Bueno. No tenemos que retroceder. Pero la cueva no la tenemos que retroceder. Eso no hace falta. Mira. Por ahí nos escapamos. Hostia. Pero. Chaval. 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 La pregunta que yo me hago es. ¿Qué hago? O sea. Cuando digo que hago es. Pego el corte. Me hago todas las investigaciones que me tengo que hacer. Y luego cuando encuentre la buena. Tiramos. Hostia. Es que no sé qué hacer. Claro. Vamos a hacer una cosa. Hoy lo dejamos. O sea. Hoy. Dejamos todo el vídeo haciendo pruebas con los teletransportes. Que. Yo que sé. ¿Vale? O sea. No sé. Vamos a ir por orden. Hemos hecho. Hemos. Hemos hecho dos de momento. Que ha sido pisar el de la izquierda. Y no pisar ninguno. Vamos a pisar el de en medio. Luego pisamos el de la derecha. Luego los pisamos todos. Y luego ya hacemos las combinaciones. A ver cuánta nos da tiempo a hacer una hora. Que no nos da tiempo a hacerlo todo. Porque tenemos que estar dando vueltas por la. Por la torre. Pues ya. Lo dejamos. Mira. Este es el punto donde hemos empezado. Camino. Esto es para arriba. Yo creo que es lo más lógico. No lancéis muerte. No lancéis muerte. Vale. Gracias. Y entonces ya lo dejamos. El resto ya lo investigo yo por mi cuenta. Si no hemos encontrado la buena. Bueno. Tengo que ir hacia la derecha. Hacia la izquierda. Ya lo vamos haciendo. Ahora entiendo todo lo que no entendía de esta mazmorra. Ahora lo he entendido todo. Pero además. De golpe. ¡Pap! Esta era aquí. La puerta estaba abajo. ¡Buff! Chabalín. Chabalín. Tenemos que buscarla hacia la derecha. ¡Joder! A ver. Esto llegas de segundas. Es la segunda vez que juegas. Lo haces a la primera. Y dices. ¡Ah! La combinación es esta. ¡Papapam! Porque los demás objetos son una puta mierda. Que tampoco sabemos si los objetos. Imaginaos que hay algo del set este poderoso. En alguno de los cofres. ¿Entendéis? Ahora sí. Avanzamos. Llegamos. Está la del teletransporte. La del primer teletransporte que hemos utilizado. Aquí abajo creo que había otro teletransporte, ¿verdad? Sí. Aquí hay otro. Entonces en total hay ocho teletransportes. O sea. Ocho posibilidades donde podemos terminar. Vamos. Si caes aquí. Pues el camino hasta arriba. Pues no es tan largo. Pero claro. Si caes abajo del todo. Pues nada. Buena suerte. No voy a curarme. Vamos directos. Aquí no hemos pisado ninguno. Entonces la siguiente opción era. Esta. Mierda. Mierda. Porque estamos en un sitio nuevo. ¿Verdad? La cosa es. Si caemos. ¿Dónde vamos? Y si continuamos recto. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? esta es la buena hemos encontrado la buena ahora merece la pena encontrar la buena o no y cago en 10 mira las malas a las malas se podrían hacer el resto de comida o las podría hacer yo por mi cuenta el resto de combinaciones siempre y cuando pues no nos lee demasiado el juego pero si hemos llegado al punto de no retorno si una vez que llegamos aquí arriba hay un punto de no retorno la hemos quedado completamente se supone que que nos tienes que aquí no hay nada más de igual a la mierda bienvenidos soy nacebi sirviente de daos tendré el honor de enviaros a todos al infierno jefe de la zona tu atacas tu bajas defensa tu atacas y tú qué vale va a ser débil al físico buah 101 de defensa es mago es mago este lanza rocío este es probablemente lo único que puede pasar es que nos lance escudo o reflejo o alguna cosa así y entonces sí que la hemos liado yo creo que no merece la pena me he equivocado le lanza rocío con con lufia qué gilipollas le quitamos más con un ataque normal que con un le quita rocío le he puesto rocío en vez de drena veis veis como ponía es es que lo sabía que iba a lanzar espejo los magos siempre hacen eso claro claro espejo tampoco le podemos bajar la defensa refleja y hemos y lucia perdido defensa o sea que esto es ataque 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 hasta que nos dé por cura vamos a curar un poquito tenemos mucha defensa mágica tampoco está lanzando los hechitos así más más heavy bueno pues es solamente pulsando el botón central la cosa es podremos volver o ya directa vamos vamos a por la torre de arriba y ya es el final del juego porque nos han dado el punto el punto el punto y la excusa también nos han dado definitiva para para poder hacer el grinde o máximo ya nos han dado un punto de cura nos han dado una una como una especie de mini juego por decirlo de alguna forma vale pierde el espejo mágico no te lo eches ahora espérate ahí está te quitamos 89 de defensa ojo ojo que eso es más serio ojo sigo pensando que este juego los enemigos van por fases porque al principio no hacía esto el enemigo se estaba lanzando agua no sé que ya está lanzando volcán están lanzando tronchos más gordos no 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 jodas no es al final alguno come anda analiza es que no sé si se ha puesto el escudo o no bueno no pasa nada esa cura no nos va a estorbar hombre digo después de los dos críticos que te has comido si no caes rápido me preocupo cincuenta mil cero de oro derrotado por mortales como se lo explicaré a mi maestro ya sé tú serás mi regalo qué sucede lucia la espada dual está resonando mi cabeza compa chao que yo he hecho esto el poder se ha liberado a su momento todo será revelado esta voz daos lucia maxim no 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 es maxim es black estupendo la espada dual ha despertado tu mente mi pequeña apuesta ha funcionado daos donde estás que quieres decir que estás diciendo porque crees que no destruyó la que es mi mayor amenaza no lo entiendes os di la espada dual para restaurar tu memoria lucia no puede ser acepta la verdad siento tu lucha los recuerdos de lucia están desapareciendo mientras que erin se hace fuerte no llamaste esa black maxim su energía es igual erin toma la espada dual y ven a mí debes estar bromeando los recuerdos de lucia se están desvaneciendo acepta la verdad eres erin sinistral de la muerte ya no te creo erin toma la espada dual o serás tú quien se enfrente al olvido bueno pues aquí la chica dice que black puede acabar conmigo nuestros únicos enemigos son aquellos con la sangre de maxim black el enemigo luffy ha desaparecido olvida black vuelve conmigo olvidarle daos acaba con black no ella sigue siendo en parte lucia ya habrá otra ocasión entiendo tenemos la espada dual black no es nada sin ella qué ha pasado pues lo que se veía venir lucia ha desaparecido y además se ha llevado la espada dual estás bien estoy bien lucia y erin estáis bien sí lucia dónde está lucia no está la espada dónde está no la encuentro se la han llevado puede ser no digas eso auguro no lo digas no puede ser cierto que lucia se ha llevado la espada erin bienvenida hermana como que hermana tengo la espada dual bien dámela porque no me destruiste podría haberte derrotado con esto no harías eso eres erin eres una de nosotros ahora dame la espada dual maldita espada siente mi ira nosotros somos uno el mundo será otra vez nuestro el reinado del terror regresará jajaja bla 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 la isla del mal se está moviendo de nuevo se dirige al sureste sigamos la claro si me tiró de la torre volvemos al principio si quisiera seguir investigando me meto por la puerta y me tiro por el agujero problema si quisiera pegar la farmeada del siglo lo podría hacer porque lucia es la que menos daño tiene pero claro nos falta un personaje a ver por narices la historia tiene que ser de que al final aún sin la espada dual podamos vencer al enemigo lo que pasa es que no sabemos cuál es a no ser que ahora nos quede si querrán hacer una quest line de recuperar la espada o los trozos van a ser lanzados yo que sé no sé que cada uno de los sinistros se quede con un trozo y al final pues la juntamos no sé alguna manera de éstas ya sabía yo qué esto era demasiado bonito para ser verdad no sé muy bien qué hacer ahora mismo vale magia Yerin Salto A A Arubus No a Frederia, a Arubus Donde yo quiero ir Aquí podemos descansar Ahora podemos acercarnos a la torre Se supone que esa anomalía ya no está Han dicho hacia donde se dirigían Y no me he quedado con la copla De hacia donde se dirigían Una isla flotando sobre la torre de Glasdar Nadie me va a dar info El monte Glasdar No me vas a dar info Y claro, ahora mismo Nuestro prota no tiene espada O sea que tenemos que comprar Bueno A ver La espada de Circonia Que ni de cerca se hace Hace el daño que hacía la otra Pero bueno Bueno Aquí tenemos la explicación De por qué no nos daban objetos Para Lufia La cosa es que Para buscar a Lufia Tenemos que ir otra vez A la fortaleza Pero si vamos a la fortaleza Ya nos tenemos que enfrentar Con los Sinistrals A todo lo que vaya a pasar Va a pasar ahí Quizás tengamos que acabar Con los dos primeros Sinistrals Y luego cuando toqué el momento De Lufia De Erim Entonces es cuando Erim O Lufia Nos da la espada Pero es que la espada Se ha visto rota No lo sé Pero lo primero que tengo que hacer Es buscarla Que no sé dónde Hay una puerta Vale Aquí no nos están diciendo Nada nuevo Pero yo sé Dónde podría buscar Información Otra cosa es que me acuerde A ver Esto es Esto es Frederia Esto es Frederia La isla del mal Se ha detenido Al norte de la torre de la pena Aquí no era el sitio Donde yo estaba pensando Estaba pensando en ir A estos santuarios Que estaban todos enlazados Unos con otros Y en los santuarios Podíamos Había como una especie De nexo Entre todos los santuarios Y había un anciano Y el anciano nos decía Dónde ir Pero claro La torre de la pena La cosa es que No me acuerdo Dónde está la torre de la pena Arubus está al oeste De aquí No se puede ir en barco Vale Al norte de la torre de la pena Esto hace un siglo A ver Quiero proteger el mundo La isla del mal Está al norte De la torre de la pena La batalla final Se aproxima Pero ¿Dónde está la torre de la pena? Pues No me acuerdo Vale Sé dónde estoy Vamos a ver A ver si yo me acuerdo Ahora de dónde está Vamos a ver Tengo aquí anotado Los lugares Nosotros estamos Ahora mismo En Esta era la cueva Donde empezaban a salir Los espíritus Donde la chica Donde estaba la chica Que estaba enferma Y el rubí De la esperanza Y toda la hostia Esto es Kirov Vale Entonces Esto es fácil Esto es cuestión De echarle De echarle Bemoles A ver A ver Lo podemos hacer A la vieja usanza Vale Lo podemos hacer A la vieja usanza Kirov Aquí tiene que estar Medan Con su mina Al norte Cruzamos Y llegamos a otro poblado más Que el otro poblado era Eh Voy Dadme un segundo Que me ubique Esto es Belgen Aquí Vale Da igual Aquí esto me da igual Aquí creo que había otro pueblo más Que no me acuerdo Como se llamaba Esto es el desierto Esto es el sur del desierto Aquí Atravesábamos Los bosques perdidos Aquí estaba el santuario Y aquí íbamos a las tres islas Y en el centro De las tres islas Estaba El Frea La cosa es que luego Aquí estaba Aquí está la torre de color verde La cosa es que luego Había un santuario Que podíamos saltar Y aquí llegábamos A Creo que había un poblado Que se llamaba Por aquí cerca Tenía que haber un poblado Que se llamara Que estaba Ranks Me parece Por aquí A ver Esto era Esto es Odel Odel Luego estaría Liden Que estaría aquí Vale Odel Liden Y me falta Esto era la famosa Triple cueva Esta O sea La cueva esta Para poder llegar Al otro lado Esto era No me acuerdo En serio En serio Doy un paso Y me como un combate Esto es Arus Pues Pues al lado de Arus Aquí había una cueva Y ahí está Llegar a la torre de la pena Lo encontramos Claro Aquí es donde Teníamos que buscar Al profesor Todo esto Que tuvimos que hacer Esto era Teníamos que arreglar Teníamos que hablar Con el constructor O con el arquitecto Arreglarnos el puente Que era por esta entrada Cruzábamos Salíamos Y entonces Llegábamos a este poblado Y nos decían El profesor no está aquí Sino que hay que cruzar La cueva Llegar hasta la torre de la pena Y arriba de la torre de la pena Es donde nos encontrábamos Al profesor Bueno pues Al norte De la torre de la pena Se encuentra El castillo La cosa es Voy o no voy Así que Tendríamos que irnos Que me lo apunte Tendríamos que irnos A Arus Simplemente Con hacer un teleport A Arus Lo tenemos Y luego Para no tener que estar Con el este Dando vueltas Y luego Si quiero ir A la torre de Glasdar Tenemos que irnos A Arus Estos son los dos sitios Que me interesan Ahora mismo Vale La cosa es Sin el personaje De Lufia Avanzamos Esto es la mazmorra Final 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 O no Merece la pena Ir a la torre de Glasdar Y dar todas las vueltas Hacer todas las comprobaciones Pertinentes En todas las posiciones O no Merece la pena Farmear O no O sea Necesitamos más nivel O no lo necesitamos Que yo supongo que no Pero bueno Y esta mazmorra Tiene que ser Exactamente igual A la mazmorra Que ya nos hemos enfrentado Cuando estuvimos Bajo tierra Y cuando empezamos El juego Que era muy sencilla Era súper sencilla De llevar Bueno Creo que Voy a probar La torre de Glasdar Por mi cuenta Haremos Subiremos de nivel Es que si luego Recuperamos a Lufia Y tenemos No sé Nivel Yo que sé 70 Con los personajes Y Lufia Que además Iba como el culo De equipamiento La dejamos más atrás Que el rabo Pues No va a molar Un pelo Que aún así Os digo lo mismo No me hace falta O sea Era el personaje Que menos daño hacía Lo único que tenía Era la magia Que debilitaba La defensa De los Del resto Ya está Que en algún momento Se nos va a unir Si seguro Que no se va a convertir En Erim Pero Vale Pues eso Me voy a ir a la torre de Glasdar Voy a dar un par de vueltas Por allí A ver Que sucede Si nos tiramos Por el agujero Que sucede Que ir explorando Un poco más La torre de Glasdar A ver si no me lío demasiado Y no me desespero Como además Hay un montón de combates Por entre medias Pues A lo tonto A lo tonto Voy a subir un montón de niveles Así que Bueno pues Le daré un toque más Y ya veremos A ver si esto es el final Es que tiene que ser Pero es que ya no nos queda nada más Vale En principio Bueno los huevos Eso es cierto Pero de los huevos No sé cómo va Pero vale Que en el siguiente vídeo Es muy probable Que acabemos con el juego A no ser que Pues eso Que se estire un poco más La historia En cualquier caso Ya lo hemos encontrado Ya sabemos dónde está Ya sabemos dónde tenemos que irnos Para poder entrar A la fortaleza Siempre que nosotros queramos Así que Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero Que Os esté gustando esta partida Lufian de Fortress of Doom Y si queréis ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo